Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hoy me habla nuestra productora, mi productora Frenz Arrapi, me dice Eduardo cuando vengas a Fórmula ten cuidado porque va a haber una manifestación en frente a Fórmula, no contra Fórmula, sino del otro lado de la calle lo que eran las oficinas de Bancomer, pues ahora la renta o las compró no sé qué era que te da educación pública. O sea, ha de costar un dineral, un dineral, porque están rentando un lugar muy bonito con jardines y todo. ¿Qué pasa con la 4T? ¿Dónde quedó la 4T? Austeridad ante nada, ¿no? Bueno, el hecho es de que pues llegué y no, sí, sí había un poco de tráfico, había gente afuera del edificio que fue de Bancomer, que ahora es de la Secretaría de Educación Pública. Una manifestación, una manifestación contra la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, que es Rosa María Torres Hernández, y esta manifestación estaba encabezada hoy por la Secretaria General de la Delegación Sindical 111-47 de la Pedagógica Nacional, Carla Manife Pérez Melgen, que está conmigo en estos momentos. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, Eduardo, muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que buscan ustedes? Mira, nosotros lo que buscamos es que la rectora se siente y haga su trabajo. Ella la contrataron para dirigir una universidad con prestigio a nivel nacional y ella simple y sencillamente nunca tiene tiempo para atender las problemáticas que hay dentro de la institución. ¿Como cuáles? Problemáticas con el sector académico, alumnado y administrativo. En el caso del sector administrativo, que es el que yo represento, mira, tenemos problemas de acoso laboral por parte de sus subordinados, tenemos problemas de incumplimiento de pagos, de pagos generados a terceros, por ejemplo, FOBISTE, ISTE, seguros institucionales, seguros de diferentes, que a nosotros nos descuentan vía nómina. ¿Y no lo ha pagado? No, y nosotros no tenemos el servicio por eso. O sea, cuando tú vas al ISTE, ¿no ha pagado la Universidad Pedagógica para atrás? Sí, bueno, es más común, por ejemplo, en las aseguradoras de gastos médicos mayores, por ejemplo, te estoy hablando de MetLife, te estoy hablando de FOBISTE, que tiro por viaje, nos dice, no te puedo dar un préstamo. ¿Ustedes sí tienen el seguro de gastos médicos mayores? No, nosotros lo pagamos. No, nosotros hay un convenio con MetLife en el que los trabajadores pagamos de nuestra bolsa el seguro y nos lo descuentan vía nómina. Entonces, hemos tenido casos... O sea, que les han descontado y no se lo han dado a MetLife. Así es. Ah, no, pues qué pasa. O sea, como que el dinero que les descuentan no está yendo al destino. Así es. Bien, es queja válida. Sí, y a nosotros nos descuentan y no nos dan el servicio. Tenemos problemas en pago de prestaciones, por ejemplo, con los jubilados. Hay gente que se jubiló en enero y el cuadro de prestaciones marca que se tiene que pagar en 30 días esa prestación y estamos a finales de febrero, no se les ha pagado y estamos en febrero. Y ni que fuera un gran capital el que recibe un jubilado. Así es. ¿Cuánto recibe un jubilado administrativo en promedio? Híjole, no sé, entre 300 y 500 mil pesos más o menos. ¿Al año? No, es un solo pago como gratificación ya después de 30 años de servicio. No. Y, por ejemplo, tenemos el problema con ellos. Ahorita tengo documentos de GNP en donde GNP no les puede pagar su seguro de retiro porque la UPN presenta deudos. Tenemos el caso de compañeros que fallecieron el año pasado y a siete, ocho meses del fallecimiento de sus familiares no han podido cobrar el seguro institucional porque la UPN tiene adeudos. A ver, esto, ¿cómo recibió Rosa María Torres Hernández a la UP? ¿Tenía recursos o ya estaba medio quebradón? Siempre la universidad se ha caracterizado por tener un déficit, pero en realidad la mayoría de las instituciones de educación pública con estas características los tienen. De hecho, en las estadísticas, la universidad es de las que menos grave tenía esta situación. Entonces, en cuestión de recursos, sí, sí hay un déficit, pero siempre se ha tenido el apoyo de la secretaria. Había un subsidio, había un subsidio, ¿no? Así es. Entonces, siempre han dicho que las prestaciones de los trabajadores administrativos son las que les generan el déficit y eso es mentira. Se han hecho estadísticas y se han hecho números en los que realmente nuestras prestaciones dicen que nuestro cuadro es muy grande, pero muchas de nuestras prestaciones son de tipo social, que no generan en realidad un costo. Bueno, además son prestaciones, hay acuerdos. Así es. Y los acuerdos están para cumplirse, no para interpretarse. Ah, yo no lo firmé. Así es. Porque lo firmó la institución. Así es. A ver, otra cosa. Me preocupa que mencionaste al principio, ¿acoso sexual? No, laboral. Laboral. Sí. ¿En qué consiste este acoso laboral? Por ejemplo, en este tipo de cosas que decíamos, hay un cuadro de prestaciones y no las quieren respetar, las quieren hacer a modo los jefes. Llegan jefes nuevos que no traen un proyecto de trabajo ni un plan de trabajo y nos empiezan a limitar en funciones y quieren hacer cambios estructurales que no notifican o que no validan a través de un proyecto institucional. Que además están obligados a informar a la sindicata, ¿no? Así es. No, y a los propios trabajadores, porque de pronto te dicen, ¿sabes qué? El departamento, no sé, en biblioteca de circulación, ya no, digo, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Ya no va a existir y entonces ahora tú te vas a reservas de no sé qué y ya vas a estar ahí. O sea, nunca te dicen, oye, mira, hay un motivo, hay un objetivo. Pero hay un contrato ley. ¿Un contrato? Bueno, hay un contrato entre el sindicato y la universidad que dice cómo se deben hacer estos cambios de adscripción. Si ya no vas a trabajar en la biblioteca, si no vas a ir a la cocina, se tiene, hay un procedimiento y el sindicato participa en el procedimiento. Sí, de hecho hay un reglamento interior de trabajo que lo marca y que dice que siempre, digo, obviamente la institución puede hacer modificaciones de acuerdo a sus necesidades, siempre y cuando primero lo hable con el trabajador, le explique y lleguen a un acuerdo. Entonces, eso no se respeta, se violenta el cuadro de prestaciones, no quieren respetarnos, por ejemplo, que si tenemos permiso para dos veces a la quincena, no registrar la entrada, por ejemplo, para cualquier cosa fortuita que sucediera. Tenemos el caso del director de biblioteca, una compañera, le hablaron de la escuela de su hijo, llegó, registró su entrada, no, llegó, sí, registró su entrada y le hablaron, le dijeron, es que tu hijo se cae acá en la escuela, lo vamos a trasladar a tal hospital. Pues me voy, claro. Ah, bueno, la compañera fue y le dijo, oiga, me voy a ir, no, primero cúbreme tu turno en mostrador y después te vas. Mi hijo está en el hospital, vete al demonio, ¿no? Sí, sí, y luego nos quieren fincar responsabilidades o emitir documentos. ¿Y ustedes el día 9 van a parar o les van a descontar el día? No, pues ahorita de hecho ya no nos están pagando, porque como empezamos una movilización el martes 18, ahorita no nos están pagando. De hecho, tenemos un problema. ¿Están en huelga? No es una huelga, es una movilización activa con suspensión de actividades y tenemos el apoyo de los otros dos sectores, tanto académico como alumnado. Los otros dos sindicatos. Bueno, los alumnos no tienen... El de los académicos más los alumnos. Así es. O sea, que la UPN está parada. Así es. ¿Y la rectora dónde está? No sabemos. Hasta ahorita no ha respondido a nada, solamente ha hecho comunicados en la página de Facebook de la UPN, que no es oficial, y de un correo de usuarios que tenemos, dando avisos en general, nada más diciendo, está cerrado, no hay nada, y últimamente lo único que hace es sacar comunicados que amedrentan o que nos ponen nosotros en riesgo. A ver, hoy ustedes se manifestaron frente a las oficinas donde está la Subsecretaría de Educación Superior. ¿Lo recibieron? ¿Pudieron hablar con alguien? ¿Sirvió manifestarse o fue una pérdida de tiempo? Pues queremos pensar y tenemos la confianza que esta vez sirvió. No es la primera vez que lo hacemos. Fuimos ya a las oficinas de la CEP en Brasil y nos atendió gente de... En la calle República de Brasil, no crean que se subieron al avión. Sí, en la calle República de Brasil, y nos atendió gente de ahí, de la CEP. Sí, pero ¿a quién importa que atienda alguien que pueda asidir? ¿A quién los atendió hoy? Bueno, primero nos atendieron las mismas personas que nos atendieron allá y les dijimos que pues no tenía caso porque ellos ya conocían. Nosotros pedíamos una audiencia con el licenciado Concheiro. Oye, hasta la palabra es así de la Corte Real Española. Pide una audiencia con su alteza y su secretario. Digo, no, ve el idioma que nos heredaron. Así es. Ahí sí voy a decirlo. Los neoliberales, los que estaban antes de los neoliberales. Una audiencia. Digo, por favor, bueno. ¿Y les dieron la cita? No, nos atendió después otro personaje de ahí. Concheiro es el subsecretario. De Educación Superior y después nos atendió el licenciado Cárdenas. Pero primero nos atendieron las mismas personas de ahí, hay gente de la UPN. Que no resolvieron nada. No, y les dijimos, es que con ustedes no es. O sea, ya estamos en un nivel en el que si no conoce la rectora, pues tiene que venir alguien de la subsecretaría. Lo que nos dice la gente de la subsecretaría es que es competencia y facultad de la rectora resolver todo y que ellos no pueden hacer nada. Pues porque es autónoma. No, es un órgano desconcentrado del gobierno. Pero por la desconcentración le van a echar la viga en la... Pero en realidad quien nombra y quien es a la rectoría es la Secretaría de Educación Pública. Mira, vamos a buscar a la rectora, ya o ya no, pero a ver si nos da una plática de la semana entrante. A ver que no responde, ¿no? ¿Qué tal si dice, es que no tengo dinero, es que me lo dejaron... Es que fueron los neoliberales, los neoporfiristas, dejaron muy mal esto. Entonces ya no es pretexto porque la señora lleva en el cargo desde diciembre del 18. Así es, el 28 de diciembre. O sea, ya lleva más de 500 días, más o menos. Ya no puedes echarle la culpa a los que se fueron. No, y el problema es que ni siquiera nos quiere recibir. O sea, no nos atiende siempre a discriminar. ¿A ninguno de los sindicatos? A los demás nos recibe un poco más. ¿Por qué es académica, no? Sí, es académica de la institución. ¿Y recibió a los académicos de sindicatos? Sí, les ha negado muchas veces. ¿En esta vuelta? Ahorita no, pero a ellos sí los atiende más. Ella ha hecho trato discriminativo hacia nosotros por ser el sector administrativo y casi nunca nos recibe. Ahorita nosotros hicimos una solicitud desde el 5 de febrero para que nos diera una cita y pudiéramos hablar con ella y a la fecha no nos ha contestado. Ah, ya, pero estamos al 28. No, pero ella sí ahorita publicó que nosotros fuimos a agredir a la subsecretaría, a gente de la subsecretaría en la reunión que tuvimos ahorita por haberles dicho que con ellos no podíamos trabajar porque ya habíamos dicho. Pues es lo que decimos, pero ella ya se ha comunicado. Además fue una manifestación, tengo que decirlo, muy tranquila y muy pacífica, que ya eran como 100, ciento y pico de personas. Sí, poco más de 100. No pararon el tráfico, o sea, fueron muy respetuosos, lo tengo que decir, porque hace unos meses no sé de qué sección llegaron. No, 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 se armó aquí un pequeño problema vial. Pero vamos a buscar a Rosa María Torres, a ver qué nos contesta y te buscamos después a ti, Carla. Muy bien, muchas gracias. ¿De qué debes? Mira, yo creo mucho en los sindicatos, es la única manera en que se puede defender un trabajador contra los más poderosos. Carla Manife Pérez Melge, secretaria general de la delegación sindical, 111-47 de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias. Gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias. Vamos a los mensajes, continuamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.